Tabasco. 10 de mayo. Ante sus respectivos consejos electorales distritales, el Partido Acción Nacional llevó a cabo el registro de sus candidatos, Dora María Scherrer Palomeque, Dice Marcín Hidalgo, Laura Arellano Cuevas, Pedro Gabriel Hidalgo Cáceres, así como Eduardo Delgado Ruiz y Romeo Sandoval Romero. Así lo informó el secretario técnico de la Comisión Electoral Estatal del PAN, Ramón Leiva Escobar, quien dio a conocer que este viernes 11 de mayo, en rueda de prensa, se dará a conocer la lista de todos sus abanderados, sobre todo, dijo, en los casos en donde las posiciones se van a decidir por designación. Comentó que en el marco legal del proceso de registro que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana establece, para las alcaldías correspondió a Dice Marcín Hidalgo, candidata por Tacotalpa, quien se presentó ante el órgano electoral a las 6 de la tarde, acompañada de sus militantes y simpatizantes, Dora María Scherrer Palomeque lo hizo en Tenosique ante la Junta Distrital Correspondiente, Pedro Gabriel Hidalgo Cáceres en Macuspana, y Laura Arellano Cuevas en Centla. En este mismo sentido, quienes hicieron lo propio ante las instancias correspondientes, fueron los candidatos a diputados Eduardo Delgado Ruiz por el séptimo distrito, Romeo Sandoval Romero por el octavo distrito.